Vamos a presentar la entrevista realizada por Elisa Giordano al Presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Yulman. Estamos en Aligar mi amor, esta vez y después de un largo recorrido en cuarentena de nuestro programa, amerita esta entrevista telefónica con el Presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Yulman. Buenos días José, soy Elisa Giordano, te saludo y te invito a profundizar en el tema que nos ocupa esta vez, un poco inspirados en tu nota, titulada Cerrar el sótano, el desafío de pensar una inteligencia para la democracia, que salió el domingo 27 de septiembre en el cohete a la luna y que recomendamos leerla, por supuesto. Le dimos título y tema al programa, llamándolo Los sótanos de la inteligencia y los derechos humanos. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Este es posiblemente uno de los temas centrales en la discusión sobre terminar con el periodo nefasto del macrismo en la Argentina. Si alguna característica específica tuvo el macrismo como modo de dominación, fue llevar a los servicios de inteligencia, a los aparatos de espionaje, al centro de ese diseño. Los servicios de inteligencia en la Argentina han sido un factor fundamental en la construcción del poder real. Nosotros en la nota, a modo de referencia, arrancamos con una fecha que es 1902, que es la sanción de la ley 4144, porque es una ley que perseguía a los inmigrantes y que por modos administrativos, es decir, sin juicio, sin intervenga el Poder Judicial, por simple definición de la policía de la Ciudad de Buenos Aires en aquel tiempo, se expulsaba a todo inmigrante que ellos consideraban indeseable, imposible de contener dentro del sistema socioeconómico de aquel tiempo. Entonces, si podemos fijar una fecha de inicio de lo que hoy es la Agencia Federal de Inteligencia, es justamente ese año. Después, creo que es fundamental el año 1932, el año en que ya con el golpe de Estado del 1930, de Uriburu Justo, aparece lo que se llama la Sección Especial de Lucha contra el Comunismo, un espacio dentro de esa policía de la Ciudad de Buenos Aires dedicado a la persecución ideológica de las personas, de los ministrantes, de los trabajadores. Recordemos que el 6 de septiembre de 1930 fue el primer golpe de Estado y que ese golpe de Estado, bueno, va a tener consecuencias dramáticas y muy largas en la Argentina porque va a dar comienzo a lo que se podría pensar como un ciclo de golpe de Estado. ¿Por qué lo marcamos? Porque, bueno, en cada vez que había un golpe de Estado con un gobierno militar, los aparatos de inteligencia crecían y se tornaban casi omnipotentes. Es decir, esos son los equipos que van a trabajar contra el movimiento popular en todas esas ocasiones, con el detalle que no hay que dejar de confirmar que los gobiernos civiles que se suceden, entre golpe y golpe, podríamos decir, no terminan nunca de desactivar esos aparatos de inteligencia. Desde el punto de vista técnico-militar, en la Argentina no hubo un enfrentamiento de grupos armados como hubo en Colombia o como hubo en Guatemala o en algunos otros países, sino que en realidad hubo un proceso de exterminio del Estado sobre organizaciones populares a men de que algunas de ellas se pensaran y se organizaran con una perspectiva política-militar. Lo real es que acá no hubo combates de tanques contra tanques. El arma principal del ejército para enfrentar al movimiento popular y derrotar, entre comillas, lo que ellos llamaban a subversión fue justamente el arma de inteligencia. El batallón 601 y, bueno, para la época de la dictadura ya había un servicio de inteligencia del Estado, servicio de inteligencia del Ejército, de la Marina, de Aeronáutica, servicio de inteligencia de Gendarmería, servicio de inteligencia de Servicio Penitenciario Federal, de cada policía provincial. Siendo la Liga una institución de 83 años ya, la institución más antigua de los derechos humanos, y todo lo recorrido, ¿cuál es el planteo en todos estos años que tiene la Liga Argentina por los Derechos Humanos respecto de los servicios de inteligencia, sabiendo que la persecución que sufriste, el espionaje, el secuestro, la cárcel, junto con tantos otros militantes, son la memoria viva de la historia, no tan lejana, y que vuelve a interpelarnos, ¿no? Una y otra vez con este hecho del que estamos hablando, que es un hecho nodal para la democracia. Nosotros históricamente proponíamos, propusimos, en todas las circunstancias, que había que terminar con esa historia de espionaje, una historia que se potencia con Macri, que se transforma en algo, bueno, muy visible, y que es el centro de lo que se conoce como loafer, o como se lo quiera llamar, y en los grandes clímenes del Estado que comete el gobierno de Macri, Maldonado, sobre todo con Santiago Maldonado, parece muy clara el papel de los servicios de inteligencia. Este reclamo de terminar con el aparato de espionaje es asumido por el presidente Fernández. Él ensaya la fórmula esta de terminar con los sótanos de la inteligencia, con los sótanos de la democracia. Y nosotros acompañamos ese reclamo. La interventora en la Agencia Federal de Inteligencia no sólo ha desarrollado una serie de políticas realmente novedosas, absolutamente inéditas en la Argentina, como terminar con los fondos reservados, con el secreto de millones y millones de pesos que los servicios de inteligencia gastaban sin rendir cuenta, y que no sólo servían para espiar, sino para toda clase de negocios de corrupción. Sino que también terminó con la vinculación de los servicios de inteligencia con el poder judicial, que fue una de las características que más han denunciado los presos políticos, cada uno de ellos al denunciar el armado de su causa. Y está empezando, bueno, y ha planteado la necesidad de abrir un debate en la Argentina sobre cómo podría ser un servicio de inteligencia, bueno, que no sea contradictorio con la democracia, con los derechos humanos. En mayo de 2019 nosotros realizamos una jornada de debate programático en la Liga, y recuerdo que nuestro primer punto era la libertad de los presos políticos, y nuestro segundo punto era disolución de todos los aparatos de inteligencia del Estado, en tanto y en cuanto han servido para vulnerar el Estado de Derecho, y nosotros planteábamos el reemplazo de los servicios de inteligencia por el fortalecimiento de espacios constitucionales, que pueden ser en el Congreso, en las universidades, para estudiar los desafíos estratégicos que tiene la Argentina. Hasta ahora el Estado argentino, incluyendo todos los gobiernos del 83 hasta acá, han aceptado discutir en tanto amenazas. Es decir, la Argentina estaba amenazada, y siempre estaba amenazada por, bueno, por supuestos enemigos internacionales. Y creo que es evidente que el peligro principal para la Argentina es que se está desarrollando un plan de dominación colonial por parte del gobierno de los Estados Unidos, que viene en términos geoestratégicos cercando a la Argentina, con gobiernos de ultraderecha como Paraguay, Brasil, Chile, Colombia, Perú. Nosotros creemos que si de verdad o si finalmente se lograra completar este proceso de terminar con la historia de espías que se dedican a infiltrar el movimiento popular, que se dedican a espiar a los dirigentes populares, en las causas que ahora están en desarrollo, en Loma de Zamora, en Dolores, en Comodoro Pi, bueno, más que sótano parece una cloaca por donde sale la mierda más repugnante de la sociedad argentina. Dejar atrás ese periodo sería el aporte más trascendente que se pueda hacer del gobierno de Fernández en estos días. Sí sería un buen comienzo para una reforma judicial que vaya desarticulando uno a uno esos aparatos que se crearon durante tanto tiempo que el maquismo potenció. Si uno fuera consecuente en la discusión sobre terminar con un modo de actuar del espionaje, sin lugar a dudas tendría que terminar discutiendo que esta no es la Corte Suprema que puede garantizar la democracia. Nosotros, y cuando digo nosotros, los militantes del Movimiento Popular, que sufrimos el espionaje durante la dictadura, que hemos sido espiados durante el gobierno de Macri, creo que nos tenemos que sentir convocados. Estamos conversando con José Yulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y en los últimos meses la Liga fue aceptada como creyente en los tribunales de Loma de Zamora, precisamente por esto que estabas relatando sobre las espías a los militantes y a los dirigentes políticos. En la causa que se investiga en Loma de Zamora sobre el espionaje, viene comprobándose que el gobierno de Macri, la agencia federal de inteligencia con Arribas a la cabeza, realmente espiaba a casi todo el mundo, con una operación que armó el Servicio Penitenciario Federal, la inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, para involucrar a los presos políticos y para concluir muchas de las causas judiciales que se armaron contra los perseguidos por el matrismo. En ese sentido, nosotros nos preocupaba que en estos meses ninguno de los jueces, ni de Dolores, ni de Lomas, ni de Comodropi, pusiera de manifiesto la gravedad de que se investigara y se espiara a las personas que fueron a visitar a los presos políticos. Ese espionaje vulneraba a los más elementales derechos de los presos políticos, pero además no estaba resaltando de que la visita a los presos políticos fueron organizadas por dos organismos de derecho humano, la Liga y la PDH, y que por lo tanto el espionaje constituía un acto de agresión contra los organismos de derecho humano de una gravedad institucional verdadera, extrema. Entonces, nosotros hemos empujado esa causa. Te anticipo que el miércoles que viene prestaré declaración testimonial, llevaremos ahí listados, nuestros archivos, los documentos que tenemos de cómo el Servicio Penitenciario Federal autorizaba las visitas. Por eso consideramos realmente positivo el discurso de Fernández, valoramos muchísimo la designación de Cristina Camaño, presidenta de Justicia Legítima, una fiscal comprometida con la verdad. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a ser parte de los que empujemos que haya un cambio verdadero en este tema, porque bueno, es un modo muy concreto de luchar por la recuperación de la democracia en Argentina. Así es, y te agradecemos por este tiempo. José Yulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en nombre de todo el equipo de Aligar Mi Amor. Bueno, un abrazo.